Chicos, moviendo ahora mismo el culo con el siguiente ejercicio, por cierto, un ejercicio precioso, un ejercicio maravilloso de geometría, geometría básica. A ver, hay muchísimos más ejercicios de geometría básica que son básica, básica. Este es de geometría básica, pero no muy básica. Cuidado, cuidado. Aquí está nuestro ejercicio. Atención, hay que pensar, tenemos un triángulo rectángulo, lo voy a hacer aquí, tenemos un triángulo rectángulo, un cateto, un cateto, la hipotenusa, aquí está, triángulo rectángulo, y queremos calcular el área de este triángulo rectángulo. Y los datos son, pues mira, los datos son estos. Dentro del triángulo rectángulo hay inscrito un cuadrado, un cuadrado, un cuadrado cuyo lado no conocemos. Te recuerdo que los cuadrados tienen los datos iguales. Pues tenemos un triángulo rectángulo y queremos calcular el área del triángulo rectángulo. ¿Y qué conocemos? Pues sabemos que dentro hay un cuadrado, del lado desconocido, y mira, aquí está, aquí más datos. De aquí a aquí, 5 centímetros, 5 centímetros. Y otra cosa, espera, esto voy a ponerlo así, esto 5 centímetros, esto 5 centímetros. Y de aquí a aquí, es decir, esto cae aquí, 20 centímetros. No está hecho a escala, no está hecho a escala, yo ya lo sé, pero nos da igual. 5 centímetros, 20 centímetros. Queremos calcular el área del triángulo rectángulo con los datos que ves. Y esta cosa que hay aquí inscrita es un cuadrado. ¿Cómo se hace esto? Pues lo primero de todo, tenemos que recordar la fórmula que nos da el área de un triángulo cualquiera. Por ejemplo, este que es rectángulo. Mira, el área de un triángulo, en concreto el nuestro, que es así, se ve bien. El área de nuestro triángulo es base por altura dividido entre 2. Esto es, esto es, esto es. Yo he dicho antes que esto es un cuadrado. Eso significa que todos los lados son iguales. ¿Cuánto vale este lado? No lo sé. Como no lo sé, lo llamo x. Pero si esto vale x, al ser un cuadrado, esto va a valer x, esto va a valer x y esto va a valer x. Lo mismo, todos los lados son iguales, es un cuadrado. Pues, x, 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 x. Bien. Mira, área de un triángulo igual a base por altura dividido entre 2. En nuestro caso, la base es x más 20. x más 20, base por altura. La altura, la altura, en nuestro caso, ¿a quién es igual? Pues a x más 5. Esto, esto es x más 5. x más 5 dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Tal vez te estás preguntando, Juan, ¿por qué el área de nuestro triángulo es base por altura dividido entre 2? Ahora te lo explico si es que nunca lo has pensado. Mira, ¿eh? Mira, 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 mira. Esto es nuestro triángulo. Esto es base y esto es altura. Altura. Pues mira, el área del rectángulo, el área del rectángulo es igual a base por altura. Pero el área del triángulo es la mitad del área de este rectángulo. El área de nuestro... Mira, el área de nuestro rectángulo, es decir, esto, es igual a la mitad que esto. Es decir, base por altura dividido entre 2. Por eso, el área del triángulo va a ser por altura dividido entre 2. Ya está. Bueno, vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Tenemos un problema. Tenemos un problema ahí, ¿eh? Calcular el área de este triángulo no es tan simple como multiplicar esto, porque el problema es que no conocemos cuánto vale x. Claro, si supiéramos cuánto vale x, lo pondríamos aquí, multiplicaríamos, dividiríamos entre 2 y lo tendríamos, pero no sabemos cuánto vale x. Esto es, nuestro problema ahora es encontrar x. ¿Cuánto vale x? ¿Cómo podemos hallar x? ¿Será posible? ¿Será posible? ¡Ay, mamina! ¡Ay, mamina! X, x, ¿cuánto vale x? Bueno, podemos darle vueltas, podemos darle vueltas a esto y volvernos locos. Pero si sabemos, si nos hemos dado cuenta del siguiente hecho, si sabemos esto, si sabemos que hay una musiqueta muy especial entre este triángulo y este otro, pues vamos a poder resolver el problema. ¿Puedo decir esto? ¿Resolver el problema? Mira, atención, este triángulo y este triángulo están relacionados. Triángulos tienen un nombre, son triángulos semejantes. Fíjate, fíjate, este triángulo y este triángulo tienen este mismo ángulo, ¿ves? Este ángulo y este ángulo, lo mismo, lo mismo. Son triángulos rectángulos, así que esto y esto es lo mismo, 90. Y si este ángulo y este ángulo es igual que este ángulo y este ángulo, este otro ángulo es también lo mismo. Es decir, estos dos triángulos son dos triángulos que tienen los tres ángulos iguales. Son triángulos semejantes. Y los triángulos semejantes muestran una música entre los lados. Resulta que la relación que hay entre sus lados es la misma. Mira, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si yo divido 5 entre X, este lado dividido entre este otro lado, esa división es lo mismo que si yo divido este lado entre este otro lado. Todos los lados están en proporción entre sí. Son triángulos semejantes. Bueno, como son triángulos semejantes, voy a escribir aquí una relación que cumple en estos dos triángulos semejantes. Mira, voy a coger este triángulo, lo escribo aquí, lo dibujo aquí. Aquí está, en donde esto vale 5 y esto vale X. Estamos hablando de centímetros. Este triángulo está aquí y ahora este otro lo tengo aquí. Mira, mira. A ver, este lado y este lado son iguales. Atención. Atención. A ver, mira. Esto es 20, esto es 20 y esto que hay aquí es X. Este triángulo es este y este triángulo es este. Estos dos triángulos no son triángulos cualesquiera. Son triángulos especiales. Están relacionados entre sí. Sus ángulos son iguales. Sus ángulos son iguales. Por estar como están puestos aquí. ¿Ves? Ángulo, este ángulo y este ángulo igual. Esto y esto 90 grados. Los tres ángulos iguales. Se ha de cumplir entonces que la relación que hay entre los lados es la misma. Mira. Este lado dividido entre este lado tiene que ser igual a este lado dividido entre este lado. Es que están en proporción. Aquí hay música pura. 5 dividido entre X es lo mismo que X dividido entre 20. Se tiene que cumplir esto. Y precisamente de aquí voy a poder sacar el valor de X. De la X. Esto es una ecuación irracional y vamos a resolverla. Está claro que la X tiene un significado geométrico. La X es lo que vale un lado. El lado de este cuadrado. Y esta cantidad no puede ser cero. Y además no puede ser negativa. Bueno, pues como X no puede ser cero. ¿Sabes una cosa? Yo puedo, para resolver esta ecuación, yo puedo multiplicar ambos miembros por X. Lo que haga en un miembro, lo hago en el otro miembro. Y la igualdad sigue verificándose. La X no es cero. Luego, lo que estoy haciendo no es ninguna tontería. Multiplico por X ambos miembros. Y mira. Esta X con esta X. Adiós. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos 5 igual a X cuadrado dividido entre 20. A ver, ¿se ve? Sí. Es más, yo ahora, me molesta ese 20, puedo multiplicar ambos miembros por 20. Y la igualdad va a seguir verificándose. Mira. Toma, toma. Pastillas de goma. Esto y esto se simplifica y tenemos X cuadrado igual a 100. ¿Lo ves? X cuadrado igual a 100. Lo voy a poner aquí. X cuadrado igual a 100. O, lo que es lo mismo. Un número multiplicado por sí mismo que sea 100. Dime un número multiplicado por sí mismo que sea 100. Juan, 10. X igual a 10. También, también, X igual a menos 10 verifica esto porque menos 10 por menos 10 es 100. Pero esto no tiene sentido aquí geométrico. Hemos dicho que X es el lado del cuadrado y no puede ser negativo. ¿Vale? Otra cosa. Hemos dicho, estamos hablando de centímetros. Pues, 10 centímetros. ¿Te puedes creer que ya tengo ese dato por el cual estaba? Es decir, suspirando. Esto es un suspiro, ¿eh? Estaba suspirando por ¿cuánto valdrá X? ¿Cuánto valdrá el lado del cuadrado? Porque necesito esto para hallar el área. Bueno, pues ya lo tengo. X es igual a 10 centímetros. Venga. Vamos a pensar que esto es un supositorio. Y vamos a... ¡RAS! Vamos a ponérselo aquí a esta expresión. La expresión del área, la fórmula del área. Venga, procedamos, procedamos. Hemos visto que X es igual a 10. Borro esto que no lo necesitamos. Mira, si X es igual a 10 centímetros, entonces el área que estamos buscando es... 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 A ver... Pues 10 más 20... 10 más... No os vayáis, no os mováis de aquí, porque después de hacer este ejercicio voy a dejar otro propuesto, ¿sabes? Así que no os levantéis del sitio. Ahí, quietos. Quietos ahí. Quietos ahí. Quietos. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues mira, esto es lo mismo que 30 por 15. Dividido entre 2. Y no te vayas, porque voy a hacer esto de una forma muy interesante, que tal vez nunca has pensado en que se pueden hacer estas cosas. 30 es lo mismo que 15 por 2, ¿verdad? Esto lo simplifico, pero atención. Tengo aquí 15 por 15. Yo tengo mucha rabia a hacer este tipo de multiplicaciones. No me gustan. No me gusta hacer este tipo de multiplicaciones. Entonces, siempre, pero es que siempre, 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 podemos hacer lo siguiente. ¿Puedes escribir ese 15? Como, como, como 10 más 5. Así que, si tú no, si tú no quieres multiplicar 15 por 15, puedes multiplicar esto. ¿Ve? Y mira, esto, tal vez, es que a mí me gusta más. Mira, esto es lo mismo que 15 por 10, que es 150, más 15 por 5. Que es 75. Es decir, 225 y las unidades centímetros. Centímetros cuadrados. Fabuloso. Fabuloso. El culo pegado en la silla. Otro ejercicio propuesto. Voy a proponer un ejercicio. Voy a dejar aquí un ejercicio tan lindo como este. Y después de esto, sí, después de esto ya me voy, ¿vale? Me encantaría que me hallarais este área, área del cuadrado que hay ahí encerrado. Área del cuadrado encerrado. Cuánto vale esto, el área, el área, ahí encerrada. Pues nada más, Santo Tomás. Colorín colorado, este vídeo se ha terminado. Muy bien. Pues nada más. Este vídeo se ha terminado. Gracias.